Al encabezar la primera jornada de salud del priismo mexiquense, el dirigente estatal Raúl Domínguez Rex señaló que a este instituto político le preocupa y le ocupa mejorar las condiciones de vida de sus militantes. No nada más es una cuestión de revisión física, sino también mental. Buscamos acercar la salud a la gente que trabaja permanentemente en el Comité Directivo Estatal. Mediante conferencias, activación física, servicios médicos generales, odontológicos, oftalmológicos y medicina exploratoria inició esta primera jornada que busca generar entre el priismo la cultura de la prevención en la salud. Para nuestro partido es una prioridad atender las necesidades de sus militantes, pero el compromiso que tiene al velar por su integridad física y mental lo es aún más. Elena Lino Velázquez, secretaria de Gestión Social del PRI Estatal, resaltó la importancia del cuidado de la salud mental, la cual impacta directamente en la salud física. ¿Sabías que actualmente en México se come más, pero menos comida de calidad? ¿Se hace menos ejercicio? ¿Se consume más alcohol, tabaco y drogas? Bienvenidos a la primera jornada de salud. El psicólogo clínico Ernesto Hernández García y el doctor Alejandro Acevedo ofrecieron charlas donde hicieron reflexionar a la comunidad priista acerca de la importancia de mejorar la salud mental que redunda directamente en el bienestar físico, fisiológico y social del individuo. La salud mental la hacemos nosotros día a día, la salud mental la podemos fomentar nosotros en cualquier área. Para poder mantener en buen estado su organismo, poder vivir más, poder hacer todas esas funciones que tenemos a diario, poderlas hacer de la mejor forma. Todos tenemos que saber cómo está nuestra salud, no solamente para los atletas, sino para todos los que llevamos un trabajo y lo tenemos que desarrollar.